En la tarde de ayer domingo yo recibo una llamada, lo cual yo tomo la llamada. Esa persona es un hombre, el que me habla. Me dice, te mandé algo por WhatsApp para que negociemos. Yo estoy pensando que es algo para publicidad. ¿Te escribió por qué? ¿Por Instagram? No, él me llamó directamente a mi teléfono. ¿A este número nuevo? Él me llamó, sí. Él me llamó a mi teléfono. Entonces, cuando yo entro a WhatsApp... ¿Un número privado o un número...? No, me llamó. Él cometió un error, que él no sabe. Él primero me escribió de un número local de aquí. Eliminó lo que me borró. Él borró lo que me mandó. Y luego entonces me mandó las imágenes de otro número fuera. Se te fue la guagua, amore. Puso el primer huevo. Pusiste un huevo ahí, amore. Te pusiste bruto, pero para que sepa. Cuando yo entro, efectivamente, señores, unas fotos donde yo estoy acostada en panty, con los senos afuera, una que estoy desnuda así como de lado. Y hay una que estoy... La única foto que estoy desnuda es en como una sillita que yo tenía en mi habitación, que estoy así sentada. Esas fotos y un video que yo me estoy más... Imágenes las cuales tú reconoces y admites que sí son tuyas, que sí son reales. Sí, son reales, Robert, porque tú sabes que yo digo las cosas como son. Son reales. Esas sí son reales. Y el video que él me mandó, el cual yo me estoy más... También es real. Ahora bien, cuando él me manda eso, yo lo que le digo... Y entonces, me dice él de que... Él es lo que me dice a mí, como que negociemos. Yo no voy a negociar con nadie. Haga lo que usted entienda. Entonces, él me dice a mí, pues la voy a vender. Le dije, vaya con Dios y véndala. Está suelto. Yo no cojo presión ni soborno de nadie. Entonces, ¿qué yo hice? Automáticamente, llamé primero a mi familia, a mi mamá, a mi hermano. Le hice entender lo que estaba pasando, para que ellos sepan. Hablé con mi pareja. Bueno, de hecho, él estaba al lado mío. Me senté y conversé con ellos. Comencé a darme apoyo. Entonces, ¿qué yo hago? Ya tarde, casi noche, yo publico, obvio, tapándome algunas cositas. Y doy la información ya para que la gente sepa. Porque tú sabes, Robert, que yo no le doy a poder a nadie de quererme destruir. Yo me destruyo yo misma. Pero, a raíz de hoy, están publicando unas fotos de otra chica, blanquita. Totalmente desnuda. Totalmente abierta. Una cosa de verdad, esa sí, no soy yo. Pero la están mezclando, ligando una con la otra. Como tiene un parecido en el tono de piel. Exactamente. Ya están insinuando que esa no soy yo. Las fotos reales son las que yo publiqué. Esas son, sí, que estoy de lado, acostada en una cama. Se me ven los senos con un panty moradito. Y una que estoy sentada, que se ve en mi rostro. Esas otras fotos, que se ve la parte totalmente súper abierta. O sea, no, no soy yo. Y efectivamente, hay un video. Bueno, de hecho, él dijo que tenía dos videos, pero solamente me mandó uno. Entonces, es el video que tengo conocimiento que él tiene en su poder. La persona que te...